Es un tubo de ensayo, ¿no? Sí Que viene con un humo, un desintoxicador Hecho de dexognosopracela, dexognomeprasol Mirá como te tiene la marihuana, no podés ni hablar Mirá como te tiene, loco, te tiene tonto Qué marihuana, boludo El dexomic se chocó papel, ¿qué decís? Y si el humo se va transformando en verde Quiere decir que tuviste contorno estrecho Ahhhh Mirá vos, cómo la ven, ¿eh? La industria farmacéutica Mal Todo está en la onda ya de... Me encanta, sí, sí, bueno No, o sea, yo al principio dije que no Porque yo la verdad no comparto El leitmotiv O valores El leitmotiv de la gente que elige fumar No comparto, la verdad, no es algo que me guste No, no, es al pedo Siento que las personas se terminan perdiendo, ¿viste? Generan sedentarismo, no... Aparte la puerta de entrada para otra droga Empezá con esa, termina... ¿Cómo dicen ahora los... ¿Cómo dicen los hot? ¿Cómo? La... Es fuertísimo el jefe La palusa No, 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 no La palusa es en marzo Ah, en marzo, ¿qué? ¿Vos sos del comité, hijo de puta? ¿Por qué no nos explica por qué no le diste la dupla del año...? ¿Por qué no le diste la dupla del año a Duende y a Robert, loco? Que lo merecía él Bueno, contala, dale Bueno, contala Te mandó un mail en francés, en francés inaudible, pero el mail es por texto Yo soy músico, amigo Yo tengo que... Todo me tiene que entrar por los oídos, ¿viste? Todo me tiene que entrar por los oídos, ok Y aparte no terminaste el secundario y también es difícil leer así Eso también, es verdad He podido leer Leer no es para todos Y este chabón me increpa y me dice No, tengo unos pares de peso ahí Que me enteré que vos sos del comité Que yo le estoy dando ahí como un plus para llegar a fin de mes a la gente del comité Y a mí me pareció raro Un plus Digo, bueno, ¿de cuánto estamos hablando un plus, le digo, viste? No, que tengo 500 euros, que yo te puedo mandar para allá Vos me tenés que votar a mejor dupla del año Me mando un video con el momo y le digo Escuchame, flaco, estos fueron 3 stream, 4 veces pendieron, viste Yo sí, sí, sí Por eso del comité, el chabón sabe igual No es boludo, no es boludo, tiene estudiado todo Si estamos, para eso lo meto a un y a Goncho que estimearon 3 veces Una media de 20 lucas, una locura lo que hacen los pibitos El chabón lo tiene estudiado posta El comité Se me acercó el uni, yo le dije, uni Ah, flow monje, uni No te quiero que paga el uni Lo que tiene, todos pagos Los premios también Tiene un contrato con pedido ya, estaba sentado en los de Goncho Lo llamó por teléfono, le dijo Eh, ahora tocame el timbre cuando yo termino de decir tal Pumba Ah, el timing Lo timing, ¿cómo te pensás que los hace, boludo? No, yo pensé que era posta, yo pensé que era posta Ah, boludo, ¿qué te pensás? Perdón si soy ingenuo Bueno, pará, perdón si soy ingenuo ¿Qué querés que te diga? Soy un bobito Soy un gobir, soy un gobir Pero esto, esto es bueno, la manchería, vos lo sabés también, Luquita, que estuviste ahí dentro del comité ¿Lukita sos del comité? Yo soy del comité del año Sos un hijo de miliputa En ese no me metieron porque, bueno, viste, ese estaba muy arreglado Estaba bien, bien arreglado, ok Muy turbulenta si estaba en las aguas del streamer del año Che, pero no hubo un premio, aunque sea uno, que no esté arreglado Me hice el doble de un sueldo en Nimo para votar en el comité del año A mí el momo me pagó dos suelditos Che, pero no sabía que tenía Esto es muy importante para mí, va a venir mi familia Me dijo, va a venir mi familia Yo sé que vos también lo querés, pero bueno, esto es así Y aparte, me muestra así Un fierro Pará, le digo ¿Te mostró un fierro? No, boludo, tenía sal, ¿no viste que la gente se estaba cagando de hambre y quería sal para la carne? Y nadie la comercializaba ahí adentro y el momo había traído sal de Asia Y yo, yo se la di Le dije, bueno, momito, pasala lindo Me muestra el sable así Me hace así, me muestra el sable todo El sable curvo El sable curvo fue increíble Fui sin esperar nada y volví aprendido Me parece que si decís volví aprendido es que volviste cagado a palos, amigo No, que aprendiste algo, me parece eso Volví sabido Volví sabiendo que, en parte gracias a Momo, en parte gracias a Rocky Volví sabiendo que si quiero cumplir mis sueños, tengo que vender mi perro Tienes que vender tu perro A la salida del Hilton estaban dando analíticos de secundario, ¿sabías vos? Es un chiste, momo ¿Cómo no le avisate al duco que necesita el título, boludo? Eso es avisar, hijo de puta Quise comprarme el título diez veces, no me lo quieren dar, boludo, la concha de su madre ¿Vos sabías que el chiste del huevo y Cristóbal Colón tiene un chiste muy pedorro, muy conocido? Que es el de... Cristóbal Colón le mostró un huevo a los reyes y le pagaron el viaje a América, imaginate si le mostraba a los dos Y pensé que lo iba a hacer, amigo, te juro ¿Te imaginas que tiraba eso en el medio de la charla toda cerca? Trescientas mil personas de vivienda de su casa, todo Eh, la rompía igual, boludo, nos tallábamos La rompía, nos tallábamos todo, pero yo decía, no sé Estaba momo Y está re caliente, si está, está re caliente ¿Cómo va a estar caliente, boludo? Ganó todos los premios, boludo La verdad, tiene que estar feliz, de verdad Mirá, papá, para que después no diga que no te banco Para que después no diga que no te banco, boludo, si te banco en toda, desde el principio te banco Te banco en toda, desde el principio, te banco Te banco desde el principio, gato Tuviste una reacción a YouTube diciendo, esto es una concha Sí, pero fue otra época, fue una época Yo no lo veo, boludo Yo sabés lo que más odio a la gente Que me subestimen, que me subestimen No, porque te tiré la carata toda, no sabe abrir Discord Pero andate la concha de tu madre, boludo Sí, pero te costó igual, hermano Te costó, boludo, no sé yo Igual, te costó llegar a donde estás, mirá como estás Te está cayendo a pedazos, tenés que entrar a streamear en Twitch Porque no tenés un peso, hijo de puta Ahí tenés, pelotudo Ya no le puedo decir nada, no le puedo decir nada, boludo Me tiró la pota que le voy a decir, no le puedo decir nada No, pará, amigo, pará No, boludo, me la rebajó de mi ídolo, boludo Y que me diga eso, pensá que no me la baja, boludo Y si tú fuéramos a frontear acá porque hicimos Luna Park, boludo Luquita ni estaría hablando con nosotros, boludo Sí, Lucas, es verdad, ponete a llenar un Luna Park si puede Porque acá con el pibe llenamos dos cada uno Y no es cuestión de llevarse bien, ¿no? De los logros personales Y mirálo igual al Duco ahora que habla mucho Pero todo show gratis hace, porque si no, nos mete 10 personas Todo grande, todo grande, todo grande Cuando tenga un picantito de oro me dice y nos cagamos a trompadas Ahí nos rompió el orto igual, ¿eh? Porque yo no tengo picantito de oro Ahí tenés razón, yo tampoco me quiero pelear con vos, Luquita Sé que soy un tipo violento Habremos llenado Luna Park, pero ¿tenemos picantito de oro? No tenemos, no tenemos Entonces cerramos el orto Para mí hay que meter otro Luna Park, boludo A ver si no era el picante de Luna Park del año Eh, ojalá eran la sección Luna Park del año Y sí, metamos Vos cuando hiciste Luna Park había remera del demente, todas esas Sí, estaba divertido, sí ¿Y tenés alguna? No sé Ay, amigo, quiero una remera del demente En el Luna Park Caritas, sí Aparte te comé un fla, te comé un fla porque vos no sabés que va a pasar eso Tipo, de repente llegás y hay boche de mantelera Están afuera, están afuera, claro, claro Es como toda una cuadra de gente vendiendo Vos no tenés idea, ninguno de nosotros tipo pacta eso, ¿entendés? Ni sabés los diseños Es mi oportunidad, entonces la gente sabe ya las fechas que hay Y va haciendo remeras para llegarle y venderla ahí Pero no son de Luna Park los que hacen No, no, son manteleros Hacen diseños re zarpados, boludo Hacen altos diseños Mejores de lo que podés hacer vos Cuaderní Sí, mejores de lo que hacés vos, Luquita Mucho mejores, gato ¿No las hacés vos, la remera esa? Pero te etiquetamos en todos lados Yo pensé que... Ah, son todos los mentirosos estos pibes Yo comprando remeras de Hasbura Pensando que la había hecho Luquita Rodríguez con las manos, boludo Yo le fronteaba a mi vieja, le decía Mira, boluda Bueno, boluda a tu vieja no le podés decir igual A ver si le damos respeto a la gente Porque hay un montón de nenes mirando Y eso decirle, boluda, boluda Bueno Bueno, pero los nenes no llenaron ningún Luna Park Es verdad Cuando estos pendejos de mierda llenen un Luna Park Ahí tiene razón Yo de que llenó un Luna Park no soy el mismo ni a palo ¿Sabés quién sí llenó un Luna Park? Hitler ¿Quién? Medio fuerte la que acabé de decir Igual, güey Aparte no fue Hitler Bueno, pero sí los nazis, digamos El equipo de fútbol de Hitler, tipo, no ¿Quién no llenó un Luna Park? ¿Quién? Lionel Messi Entonces somos mejores que Lionel Messi al fin y al cabo ¿A qué están jugando, che? Juegos, jueguitos, computadora Jugamos Counter con Duco Pero yo sí Jugamos Counter con Duco Con Duco, boludo Decí que jugaste al Counter Ya te estoy preguntando Que jugaste, no, con quién, boludo Todo el día chapeando, chapeando No, no estoy Aparte, ¿qué me preguntás? ¿A qué estoy jugando, pelotudo? Que soy un nene de 5 años ¿Andan mirando dibujitos? ¿Qué dibujitos miran? Pensamiento científico, boludo Estoy estudiando ¿Qué vas a estudiar vos? Terrible, terrible ¿Qué vas a estudiar vos? Por favor No le mientas a la gente Es una pileta Yo no soy muy fan De meterme a la pileta, ¿no? O sea, me gusta Me gusta el flow Pero si es corte mía No me gusta como Sacarme la remera Sí, tal cual Yo soy igual Es durísimo Es gravísima la situación A lo feo Nos pasa de eso, ¿sabías? Sí, ahí sí Sí, obvio Si soy goncho Vivo sin la remera, boludo Y el chabón es trimea sin la remera Juega al fútbol sin la remera Parece el que A que le regale una remera al goncho, boludo De la puta madre Yo tengo bronca ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron estos hijos de mil putas? Nah, boludo, qué sé yo Me da bronca, boludo Que no puedo tener bronca ahora, de repente En mi chat ponen ¿Qué lindo es el duco? Le chuparía la cabeza del choto Ah, bueno Es un montón de información Bueno, boludo La gente te quiere La gente te avala, digamos Es un montón de información, boludo No tenés que leer eso Los tipos son, boludo Yo voy leyendo suelto Y justo veo que lindo es el duco Le chuparía la cabeza del choto, boludo Amigo, pero vos tenés que filtrar Claro, lo filtrar Esto lo ve la gente Vos sos profesional Vos tenés que elegir Que le... Sí, bueno Te puede inventar uno Para hablar de un tema que querés ¿Entendés? Como que por ejemplo Querés hablar de un tema de... ¿Y quién te dice que no acabo de inventar eso Para hablar de que yo te quiero chupar La cabeza del choto? Ah Vos no sabés Ah, eso es bueno Por ahí quería introducir el tema Diciendo, che, duco Te pinta No, sos bueno, sos bueno entonces Sí, sos hábil, sos hábil Y bueno Entonces ¿Te pinta o no? Sí, hay que ver tu habilidad Para chuparle la cabeza de la chota No, bueno Yo sé Le chuparía el culo a dos manos Dice alguien acá Colio Vara Colio, colio, colio Vara Te juro, te juro Uno lo dijo Yo no creo que Lucas mienta igual ¿Qué haces tomando mate? Vos no tomás tanto mate Tenía mucha hambre Y no quería comer Porque después me da vergüenza Sacarme la remera en la pileta Entonces Entonces me puse a tomar mate Para matar el hambre Como hacían nuestros viejos Que eran pobres Funciona, boludo Te saca el hambre el mate ¿Cómo que no? Y es agua al fin y al cabo Yo no creo que tu viejo tobe mate Mate Stanley Que vale 12 lucas Seguramente Si no tenía Esto no es Stanley Esto es Thermo Duco Corporation Y vale 60 lucas En la página de Duki.com.ar No, están carísimos los stickers Por favor No, no Viene con el mate Viene con el mate Viene con el termo El mate Y el sticker 60 lucas No, aparte lo hace el chabón que hizo Marvel Boludo Son marcas de Stanley Una locura ¿Entendés? Stanley Stanley la marca de termo Stanley ¿Sabés tocar la batería, Duco? No, bueno Saber tocar la batería Me parece muy amplio Como cuando te preguntan ¿Sabés jugar al fútbol? Y entre cómo juega Messi Y cómo juega yo Hay 17 vidas distintas, ¿no? La puedo hacer La hago sonar O sea Vos la escuchás y suena No sé si suena bien Si suena mal Me la regaló mi hermano Cuando me mudé Y nunca le meto más No pasa que, viste, como que Pero te gusta No, me gusta Pero es raro que está O sea, recién estos días Estuve acá en casa Por ahí deberías llamar A un chabón que te enseñe ¿Vos tocás algún instrumento Demente? El choto